Fíjense, todavía los vehículos aquí de esta persecución que se dio a última hora de la tarde de ayer, muy violenta, que termina con un delincuente muerto y con dos delincuentes detenidos, pero este es el saldo todavía a esta hora sobre la calle Mármola al 1600. Lape, estamos muy cerquita de donde va a estar el estadio de San Lorenzo, donde estaba históricamente el estadio de San Lorenzo aquí sobre la avenida La Plata, del lugar en el que se va a construir el estadio y aquí es donde termina esta persecución que se inicia, según la información que tenemos nosotros, Lape, en la zona de la calle Las Casas. Allí se irradia el alerta en el que se indica que había tres delincuentes que estaban circulando en un Chevrolet Corsa de color verde. La policía de la ciudad empieza a seguirlos. Este auto, el Chevrolet, pasa por la calle 33 Orientales y Salcedo. Allí había un efectivo de la policía de la ciudad que estaba de consigna. Reconoce el auto y a partir de allí se da un tiroteo entre ese efectivo y los delincuentes que estaban en el vehículo. Después del tiroteo, Lape, los delincuentes tratan de escapar del lugar a gran velocidad, chocan contra algunos autos que estaban estacionados sobre la calle Salcedo y después vienen hasta este lugar, a la calle Muñiz, doblan de contramano y allí impactan contra ese Chevrolet que ustedes están viendo chocado de frente, que no circulaba por la calle Muñiz, que estaba estacionado. Pero el impacto es tan fuerte que los delincuentes lo arrastran durante varios metros hasta que finalmente se detienen. Aquí cae, perdón, mármol estoy diciendo, yo dije la calle Muñiz, es la calle Mármol, perdón por el error, pero vamos, volvemos al relato. Te decía, aquí cae el delincuente que conducía, herido de bala, mortalmente herido, y los otros dos delincuentes, con antecedentes, según la información que tenemos nosotros, con antecedentes penales, escapan a pie y son detenidos a los pocos metros de este lugar. Pero la información que tenemos nosotros es esa, que estos dos delincuentes tenían antecedentes penales en el momento en el que fueron detenidos después de esta persecución. Martín, a ver entonces, ¿es una persecución que empieza dónde? Vamos a ir desgranando un poco la información. ¿Dónde empieza, digamos, después de un robo, es esto? Esto es después de un robo. ¿Dónde? En la calle Salcedo y Quintino Bocallúa, según la información que tenemos nosotros. Se hablaba de que en realidad tenía que ver con el cruce de la calle Las Casas, pero la última información que recibimos es que en Salcedo y Quintino Bocallúa le roban las pertenencias a una persona, y después se suben al Chevrolet Corsa y tratan de escapar. Allí atropellan o intentan atropellar a un efectivo de la policía de la ciudad, la AP. Y ese efectivo de la policía, que como te decía, estaba de consigna, dispara contra los tres delincuentes, allí están claramente los tres disparos, uno en la tapa del baúl, uno en el vidrio trasero, y el otro en el vidrio del conductor. Y allí se da la segunda parte de la fuga, ¿no? Este choque por la calle Salcedo, hasta que cuando doblan aquí en mármol, los delincuentes pierden el control del auto y chocan contra el auto que estaba estacionado. Hay que tener en cuenta esto, ese auto que está viendo, no, no venía circulando, porque uno cuando llega acá se encuentra con cómo está ubicado el auto, piensa, bueno, este auto venía circulando, el Chevrolet dobló de contramano, pero no, el Chevrolet estaba estacionado, y estos tres delincuentes...